como se puede ver al parecer no se logra enfocar bien las letras del teclado además de eso, no es precisamente esto, cualquier cosa, cualquier objeto en especial una persona se ve como borrosa, se ve como un efecto desenfocado ahora probare con mi celular de 50 dólares ahora estoy grabando con la cámara del celular, que obviamente es un celular de 50 dólares pero se puede ver la gran diferencia, no presenta esa grabación como si estuviera borrosa como si estuviera con desenfoque, obviamente es la mitad del precio es increíble que un producto con el doble de precio tenga una peor cámara